... Muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más a Tierra y Mar. Hoy la oca francesa, estas en concreto, van a ser protagonistas de nuestro programa. Están viendo la primera ganadería en Andalucía donde se cría este tipo de ave. Además, haremos quesos de forma artesanal y visitaremos una de las explotaciones más importantes de cabra malagueña. Pero hay más asuntos que adelantamos ahora en nuestro sumario. Las pequeñas empresas familiares suponen una alternativa a otros negocios. La mayoría aprovecha los conocimientos que se han transmitido de generación en generación para aumentar la calidad. Nosotros venimos también de tradición de nuestros padres. Bruselas aprueba un aumento de cuotas de pesca para 2014. Esta buena noticia se suma al reciente acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Hemos logrado incrementos importantes en las especies de más interés, en aquellas especies que son fundamentales para evitar descartes. Se han neutralizado bajadas que la Comisión pretendía imponer. Málaga es la primera provincia europea por la concentración de cabezas de ganado de su raza autóctona de cabra. El cepillar es una de las ganaderías de referencia. La mayoría de las cosas novedosas que se han implantado en este sector a nivel ganadero han empezado por aquí, por el cepillar. En la Sierra Norte de Sevilla, de esa fría se apuesta por aprovechar todos los recursos ganaderos y agrícolas y por fabricar y comercializar productos burbés. El empeño nuestro desde el principio ha sido intentar elaborar todo lo que aquí se produce para colocarlo en el mercado. Las pequeñas empresas familiares luchan día a día para conseguir sobrevivir a las grandes industrias y lo consiguen en buena parte gracias a que todo quede en familia y gracias a su empeño porque sus conocimientos y su buen hacer se siga transmitiendo generación tras generación. Un mérito que salta a la vista en los tres negocios familiares que hoy conocemos. Juan María Mangana, 50 años, su hermano José Manuel, 48 años y la mujer de este último, Isabel, de 44. Carlos Martín, 34 años, a su lado su hermano Juan Francisco, un año mayor. Blas Piñero, 85 años, junto a su hijo Francisco, de 51, y un sobrino de 27, José María. Todos ellos familia y al mismo tiempo compañeros de trabajo, pequeñas empresas que luchan por seguir adelante con una apuesta común. Pequeñas producciones con sello ecológico y cuya forma de hacer negocio es muy similar. Aprovechar el legado de generaciones anteriores y fabricar todo de forma artesanal. Bueno, pues esto es otra de la trascendencia de mi madre. Ellos toda la vida tuvieron. Y entonces después a partir, ya he visto la foto ahí, que estos niños son chiquetitos. Cuando yo empecé y aquí vamos tirando hasta la hora esta. La empresa la empezó mi abuelo y después tuvieron sus hijos. Y en el 2008, pues, de alguna manera, partieron los hijos y nosotros, la parte nuestra, pues, de alguna manera, pues empezamos con el tema de pasar del sector primario a lo que es la elaboración y lo que es, de alguna manera, el tema de la chacina y del queso. Digamos un legado, una herencia de mi abuelo y de mis padres. Data de finales de los años 40, principios de los años 50, cuando mi abuela, la madre de mi padre, empezó con un hornito en casa, donde iba, ella hacía su pan y las vecinas y gentes del pueblo iban y hacían el pan en casa de mi abuela. Mi padre se cría aprendiendo la profesión con mi abuela y cuando mi abuela abandona la actividad ya por vejez y demás, mi padre decide transformar por sus inquietudes, transformar todo ese conocimiento y todos sus principios y sus perspectivas en su propia empresa. Ahora, los dulces son recetas de mi abuela y el pan es tal y como lo hacían en casa. Y digamos que hay tres generaciones, desde mi abuelo, mis padres, la continuidad que tenemos dos hermanos que somos. Entonces, hemos querido seguir con la tradición para, hombre, para no perder, digamos, la línea de nuestros antepasados, digamos, de los abuelos. Y entonces, seguir con la misma calidad de los productos de aquí, de la zona. Cada una de estas familias tiene su sello. Lo que les asegura una clientela fiel es más que nada el llamado boca a boca de los clientes que apuestan por un consumo de calidad. No tiene nada que ver los productos que hay en un supermercado con los productos que se producen aquí. Es todo más individual, más cercano al producto, más manual. Y eso tiene que repercutir en la calidad obligatoriamente. ¿Se puede aumentar la producción? Pues claro. La gente te dice, ¿por qué no aumenta? ¿Por qué no compra? Volvemos a lo mismo. Es decir, si yo compro leche de dos o tres piaras, las uno no es lo mismo que si tengo de la misma, de la mía, que yo controlo. Aquí todo lo que se produce pasa por las manos de ellos, de mis primos, y todo es más artesano, todo es natural. La mejor propaganda que hay es la de boca en boca. Como les he dicho que había ya tres generaciones, ya llevamos mucho tiempo, digamos, haciendo estos productos con esta misma calidad. Y la gente, pues, a ver qué pasa por la zona, pues, no paran de decir, mira, pues me tengo que llevar un jamón de piñero o me tengo que llevar una caña de lomo de piñero. Trabajar codo a codo con los familiares tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, según nos cuentan ellos en primera persona. Pero la opinión general es que trae más satisfacciones que problemas. Y sobre todo, es la única forma de seguir en el mercado en estos tiempos tan difíciles. Es lo mejor que tengo, es decir, tu familia, además, siempre tienes el apoyo de que nadie te va a fallar. Nos llevamos bien y cada uno, como sabe lo que tiene que hacer en su trabajo, nos respetamos y ya está. Cada uno a su sitio y punto. Yo creo que es bueno porque no se miran las zorras ni se mira nada. Se echa todo, ya lo he dicho antes, que hay veces que dar las diez y están aquí todavía. Sin embargo, si hay empleados ya no es lo mismo. Entonces, a su hora tienen que cogerse. Y en plan familiar, pues no. Se echan todas las horas que vengan bien y más. ¿Se entiende? Que es la forma de salir para adelante. Porque si no, dime de mí. Trabajar en una empresa familiar, en la situación que estamos hoy día, te da la oportunidad de poder desarrollarte y en un entorno un poco más cómodo, ¿no? Con lo difícil que se encuentra el mercado laboral. Hoy día, para la gente que termina una carrera o termina de estudiar, pues es muy complicado, ¿no? Ir a una empresa en la que no conoces a nadie, en la que tienes que pasar un proceso de selección, varias entrevistas, todos son más trabas y inseguridad para ti mismo, ¿no? Tenemos nuestras pequeñas disputas, evidentemente. Tenemos nuestras pequeñas diferencias. Pero yo creo que en eso está el gran valor de una pequeña empresa familiar, en que no hay nada que sea lo justo, nada que sea lo verdadero, no hay nada que sea totalmente cierto. Si no, tenemos cada uno nuestra versión, nuestro punto de vista, nos acoplamos perfectamente. Bueno, no, la relación siempre, como digo, de confianza, ¿no? Y, claro, aparte de la confianza, pues enseñar también a las generaciones que vengan detrás de saber cómo estamos haciendo los productos. Hemos vivido desde pequeños. Para nosotros no es nada, no cambia nada de un día a otro. Digamos, el día a día. Mi padre todavía vive, que de alguna manera nos acompaña, y ellas, pues, han ido entrando en nuestra vida y se han ido acoplando a lo que es el ritmo de trabajo y el ritmo de vida que nosotros llevamos, simplemente. En esta forma tan especial de organizar los negocios, todos tienen una función y, al mismo tiempo, todos están para lo que surja, aunque, claro, hay preferencias. Y también están para repartir las tareas del hogar. Ayudo a elaborar el queso con mi marido, atiendo el despacho, atiendo los pedidos por teléfono, mando los pedidos por mensajería, mi casa, mis niños, y si tengo que ir algún día al campo, pues también voy. Sin embargo, aquí, pues, le doy una manilla, como me ha visto usted ahora, de cualquier tontería, digo una mente, que no me lo mandan. Si me lo mandan, no voy. Si de buena mente sale de mí, que sale, o yo estoy acostumbrado a trabajar y no me pesa, entonces, le echo un cablecito y es lo que puedo. Y prefiero, a veces, también trabajar en mi campo, ¿eh?, que está aquí 24 horas. Yo creo que es como un matrimonio, hay días buenos y días malos. Entonces, lo veo bien. Es que, como me quedé viudo, pues tengo que hacerle de comer a mediodía. Díos, déle cosas como ven. Porque ellos no están casados ninguno. Y tengo que hacerle de comer para mediodía. Siempre las empresas familiares han sido las que, de alguna manera, han salido, porque si ellas no salen, no sale nadie. Porque ahí trabaja todo el mundo, trabaja desde el mayor hasta el más pequeño. Echamos todas las horas que tengamos que echar, y si no salimos nosotros, no son capaces de salir nadie. Mi hija, la mayor, ayuda a lo que pueda. Y mi hijo pequeño también. Lo que pasa es que mi hijo pequeño está más en el campo. Ayuda en el campo. Lo que es aquí la empresa, aquí, haciendo el queso y eso, no. Además, que le encanta. Otro de los aspectos en los que coinciden estas tres pequeñas empresas es que su producción es ecológica. Para certificar todo ese proceso, pues nos decidimos de dar paso a certificarnos en ecológico, que es como ponerle el sello de calidad a esos principios, a esa filosofía de trabajo que veníamos haciendo. Se puede catalogar perfectamente productos ecológicos, es más, tienen una distinción ecológica la empresa, porque todo lo que se produce es de animales que provienen criados con productos ecológicos. El ganado es 100% nuestro, nosotros no compramos, nosotros no... y simplemente lo que sacamos de ellos, tanto cochinos como la leche, la transformamos y la elaboramos nosotros. Tienen anécdotas de todo tipo, recuerdos y planes para el futuro, y la suerte de que sus compañeros de trabajo comparten sus sueños. Unos sueños que logran que las duras jornadas de trabajo resulten más llevaderas. Porque estás libre, libre, como se dice, libre. Pues mire usted, de agua, de todo. Ayer comimos lenteja con un trocito chorizo y un vaso capacho bonísimo. Y una naranja. Buenas noticias para el sector pesquero, porque la Unión Europea ha aprobado el incremento de las cuotas de pesca que van a beneficiar al Golfo de Cádiz. Desde Bruselas, Marisa Doctor nos da más datos. Los 28 ministros de pesca lograron por unanimidad un acuerdo de las cuotas para el año 2014, con un incremento importante, por lo que España está satisfecha. Hemos logrado incrementos importantes en las especies de más interés, en aquellas especies que son fundamentales para evitar descartes. Se han neutralizado bajadas que la Comisión pretendía imponer. Gracias a esas subidas de cuotas, pues una llamada al optimismo para los pescadores que tanto están sufriendo que tanto que han sufrido en los últimos años. La flota del Golfo de Cádiz podrá pescar un 15% más de merluza, un 86% más de gallo, un 17% más de jurel y un 6% más de rape. El boquerón se mantiene en las 8.778 toneladas y solo baja en un 10% la captura de cigala, porque esta especie está sometida a un plan de recuperación. Esta buena noticia se suma al reciente acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Arias Cañete afirmó que ha hablado con su homólogo marroquí para acelerar los trámites y que los 50 barcos andaluces vuelvan a faenar en los caladeros marroquíes lo antes posible del mes de enero. Sobre la PAC, el ministro ha convocado para el día 21 de enero una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para cerrar el reparto definitivo de los fondos. Rodeados, como estamos ahora mismo, de Cabras, Florida, nos detenemos, sin embargo, en Antequera para conocer una explotación ganadera familiar dedicada en exclusiva a la cabra malagueña, una raza autóctona de las más lecheras de todo el mundo. Al frente de todo, un ganadero que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Donde hay cabras, el hambre pasa cerca, pero no llega. Esta premisa ha sido la piedra angular sobre la que ha girado siempre la vida en la explotación ganadera de cabra malagueña, el cepillar. El cepillar se encuentra en plena comarca norte de Málaga, en el término de Antequera. Es una de las grandes ganaderías de cabra malagueña de la provincia, con 1.500 cabezas de ganado. Es una explotación que aúna tradición y modernidad y nuevos procesos productivos como el chivito lechal. Se trata de una explotación familiar cuyos orígenes se remontan a casi un siglo. Empezó en un entremijo de Nogal que hizo el abuelo materno de la familia Romero Jiménez, actuales propietarios de esta explotación de referencia de la cabra autóctona. La temporada otoñal es buena porque 2013 ha sido un año seco. El año que no llueve es mejor para la cabra que el año que llueve. Entonces está siendo un año de poca lluvia hasta ahora un año seco y eso le favorece mucho a la producción de la cabra y a la cría del chivito. La cabra no quiere frío y el chivito tampoco. Entonces todo eso favorece a la producción, vamos, que se presenta buena. Después el año es largo y el invierno tendrá que venir que todavía no ha venido. En el cepillar nada se deja al azar, sino que se confía al trabajo exquisito y a las nuevas tecnologías adaptadas a la ganadería. Alfonso es un ganadero con una capacidad innovadora muy interesante y muy importante. Aquí la mayoría de las cosas novedosas que se han implantado en este sector a nivel ganadero han empezado por aquí, por el cepillar, tanto la vagoneta de reparto de alimento como la sala de ordeño con retirada automática. Bueno, cualquier innovación que le planteemos a Alfonso siempre está dispuesto a aplicarla. La ganadería de Alfonso Romero reúne otro de los requisitos que requieren las buenas prácticas en la cría de la cabra malagueña. La ganadería caprina, aunque se haga más grande y aunque tenga mano de obra externa y demás, es una ganadería que siempre está muy vinculada a la familia. La cabra es un animal muy curioso y es un animal que depende mucho del trato que se le dé. Entonces, las grandes ganaderías que mejor funcionan son ganaderías familiares, aunque cojan una dimensión y aunque tengan personal externo, pero es muy importante el carácter familiar de la explotación. Y aquí lo tenemos con el padre, con las hijas, con la mujer. En el nuevo cepillar todo comenzó hace unos 30 años, cuando Alfonso y María se casaron. Tenían solo 150 cabras y era un tiempo en el que el queso se hacía aún a mano y sin pasar controles sanitarios. María sigue elaborando excelentes quesos, pero ya solo para consumo propio. Cuando me ha hecho, he hecho 20 quesos de 2 kilos. ¿Al día? Al día. ¿Durante años? Durante años. Y luego ya, antes, pues también hacía, cuando estaba en mi casa con mis padres también hacía queso, que yo es que me he criado haciendo, como dice, bajo la cabra. Los últimos días de noviembre son de gran actividad. Es tiempo de partos de chivitos y de gran producción lechera. Isabel Romero es la responsable de la nueva planta de la ganadería, donde se ha instalado una segunda sala de ordeño. Elegí ingeniería agrícola porque dudaba entre ingeniero agrícola y veterinario, pero me decanté por ingeniería agrícola porque es más global, se centra en el campo, en los animales, se centra en todo y desde pequeña es lo que he querido hacer y aquí estoy con mis animales. Isabel Romero personifica la renovación generacional en el sector ganadero con formación especializada. Yo creo que sí, que estamos adaptados a los tiempos, tenemos maquinaria moderna que nos facilita el trabajo, nos hacen que el trabajo día a día sea de llevadero, sea cómodo y actualmente pues trabajamos aquí toda la familia y es un buen trabajo. Isabel Romero se entusiasma con sus cabras, nos explica con detalle que una buena cabra debe estar dotada de una ubre bien insertada y de pezones bien definidos. Una cabra así produce en sus 5 o 6 años de vida útil unos 5.000 litros de leche. Hoy ha tocado también Control Lácteo que realiza el técnico de la Asociación de Criadores de Cabra Malagueña, Javier Escalona. Es precisamente la leche para queso y derivados que se está vendiendo a buen precio la principal fuente de ingresos del cepillar. El mayor ingreso de la cabra es la leche, ¿sabes? Luego también si inventemos reproductores para vida que de ahí también sacamos unos dineritos. Vamos, una parte proporcionada muy buena. La mejora viene de decir esta chiva es de esta cabra que ha sido muy buena y esta cabra que ha sido muy buena es de aquella cabra que fue muy buena. Entonces, tú vas cogiendo toda la trascendencia del animal. Entonces, vas cogiendo toda la trascendencia y coges toda la genética y vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Esta explotación está integrada en el programa de inseminación artificial de la Asociación de la Cabra Malagueña. Hoy toca aplicar esta práctica. Alfonso y su familia reciben al veterinario Alfonso Sánchez, encargado del Centro de Inseminación de Cabrama. Alfonso es también juez de Caprino y muestra con orgullo uno de sus 80 sementales. Destaca lo mucho que ha mejorado el trabajo en la ganadería con la modernización y ampliación de resultados. Sueña con dejar a sus hijas una explotación en pleno rendimiento. Yo quiero dejarle a la niña ya que ya están aquí apostando por esto. Les quiero dejar ya todo preparado cada una en una explotación como esta, más o menos. Hola, ¿qué haces, niños? ¿Tenéis mucha hambre? La ganadería El Cepillar se ha sumado también a la cría de chivitos para la venta de carne de chivito lechal. Esta nueva línea de producción la cuida con especial mimo Mónica Romero. Ahora mismo estamos en la sala de criadero de los chivos donde le damos primero le damos dos tomas de calostro calostro pasteurizado para que se pueda eliminar todas las posibles enfermedades que tenga la madre y los pasteurizamos una hora a 59 grados durante una hora y le damos dos tomas de calostro y luego ya pasan al robot y ahí ya enseña la mamá solo que le echen polvo. El cepillar puede superar los mil chivitos en primavera época de mayor producción. Ahora hay unos 800 que estarán listos para su consumo como bocado exquisito en Navidad. Los productos derivados de la cabra malagueña son objeto de una potente e imaginativa campaña de promoción bajo el lema Oh my God exclamación inglesa en un guiño al turismo anglosajón que visita la costa. Es una muestra de 40 esculturas pintadas por otros tantos artistas que comenzaron su andadura como rebaño en Málaga capital. Todo sea por el chivito lechal. A pesar de la gran cantidad de animales que se producen y que se crían aquí la cantidad de granjas que hay pues resulta que nuestro chivo que es una carne exquisita y no ya dicho por mí sino por la mayoría de los cocineros de alto nivel que la prueban pues alucinan con la carne. Es una carne de una gran calidad muy jugosa muy tierna con unas propiedades para la restauración magníficas. Son 70 o 80 ya los restaurantes que sistemáticamente nos piden nuestro chivo lechal cada vez se puede ver más en establecimientos de Málaga de la costa y del centro ya digo en una restauración de alto nivel pero cada vez más también en establecimientos de todos los días que es lo que pretendemos que la carne llegue a los mercados que los malagueños compren carne de chivo y que sea un plato pues tan exquisito como otras cosas que en Málaga tenemos. Málaga cuenta con 1.500 ganaderías de caprino que se reparten unos 200.000 ejemplares lo que convierte a la provincia en la zona de mayor concentración ganadera de Europa. Ponemos ahora la mirada en otro tipo de explotación en esta dehesa de toro bravo que ha sabido emplearse a fondo para conseguir diversificar su negocio tanto es así que cuentan con la primera ganadería en Andalucía de oca francesa estas en concreto son ocas ponedoras en esta dehesa además se produce aceite leche de cabra se hacen quesos de manera artesanal un equipo de tierra y mar la ha visitado a fondo. en pleno parque natural de la sierra norte de Sevilla la finca de esas frías no es sólo el hábitat de una de las ganaderías de toro bravo más renombradas de España la de Dolores Aguirre es también un ejemplo de diversificación de las actividades ganaderas y agrícolas y una apuesta por la transformación directa de lo que aquí se produce prescindiendo de intermediarios como cada mañana Luis padre y Luis hijo ordeñan unas 500 cabras de la variedad florida su leche será la base para la elaboración de quesos en la misma finca esto es florida la cabra florida y de ordeño tenemos 500 ahora mismo hay de ordeño 500 en total hay unas 1200 y algo incluido el recrío y todo eso leche buena está bien de grasa también y además vienen dando casi los dos litros por cabra diario en dos ordeños que están en dos ordeños sobre las 7 menos cuarto por ahí empezamos a ordeñar y luego volvemos a el segundo ordeño a las 4 de la tarde Luis lleva 24 años trabajando en dehesas frías empezó como guarda y con el paso de los años ha hecho casi de todo en total 12 familias viven en esta finca y sacan adelante las actividades ganaderas agrícolas y de transformación pues ya lo único que como está uno parece que está uno criado prácticamente lo conoce todo toda la finca entera y hacemos además de las cargas si hay que dar una mano a cualquier cosa a un vaquero o a lo que sea por lo que nos manden el encargado así lo estamos haciendo pero normalmente yo estoy dedicado a las cargas El único futuro digamos para las fincas de un tamaño importante como puede ser esta está la diversificación o sea no podemos vivir constantemente quejándonos de que el campo no da dinero o sea tenemos nosotros tenemos aquí en desafía contratados viviendo 12 familias dentro de las fincas y contratados fijos pues tenemos unas 12 personas y entre fijos y temporales al año tenemos una media de unos 17 o 18 puestos de trabajo pues tenemos puntas digamos de contratación de a lo mejor 70 o 80 personas cuando llega la época de la cosecha de aceituna y en ese empeño por la diversificación de las actividades de la finca desde hace un año en Dehesas Frías funciona una quesería artesanal en la que se elabora el producto con la leche de las cabras de la explotación estamos produciendo el fresco unos casi unos 300 quesos frescos de una cuba y después sacamos otra cuba también para hacerla como para que eso es pura y que eso se mitura el empeño nuestro desde el principio ha sido intentar elaborar todo lo que aquí se produce para colocarlo en el mercado o sea primero empezamos produciendo leche que vendíamos totalmente en cooperativa y desde hace un año pues hemos creado nuestra propia quesería secadero de queso y estamos haciendo varios tipos de queso queso fresco queso curado queso semicurado y una crema de queso que hacemos también Dehesas Frías comercializa sus productos bajo dos marcas Témpora y Sucum y lo hacen por distintas días la venta de los productos frescos en los pueblos de la Sierra Norte la comercialización por internet y en tiendas de diversas ciudades de España e incluso la exportación internacional y no solo de sus quesos porque aquí también se produce aceite de oliva virgen extra y derivados de la hoca otra de las actividades ganaderas a las que se dedica la finca nuestro primer primer envite fue también empezar poco a poco empezamos comprando los gansos en Francia con un día lo engordamos y se lo entregamos a la empresa digamos con la que trabajamos en asociación que es INDE con investigaciones de Dehesas Ecológicas que ellos comercializaban totalmente posteriormente ya en el año 2012 creamos un matadero con una sala de despieces y de elaboración y ya todo lo que se ha matado en este año 2013 lo hemos matado nosotros aquí en la propia finca hemos elaborado despieces de ganso hemos vendido canales y estamos haciendo secando magre curando el magre como el jamón ibérico nuestro y haciendo sobrasada de hoca la ganadería de hoca francesa desde Dehesas Frías ha sido una experiencia pionera en Andalucía la cría de estos animales será todo un misterio para Luis que a sus 31 años se encarga a diario de ellos y nos explica la curiosa forma en la que consigue evitar que se dispersen son animales para controlarlo cuando se dispersan pues cuesta mucho trabajo entonces es una ayuda que me he buscado en los dos palos estos y con eso se me hace más fácil el manejo esto se ha ido aprendiendo con el paso de tiempo como natural uno se conocía a base de ir aprendiendo de un día todo el día todo el día esto es un invento una casualidad probé primero con dos sacos estos del pienso empecé con dos sacos cuando ya se acostumbra a los sacos hasta que vi con el invento de los dos palos todo ha sido nuevo o sea el tema de los gansos ha sido completamente nuevo en España no hay o por lo menos en el sur de España no hay cultura del ganso ninguna no hay bibliografía sobre el ganso los propios veterinarios a los que le consultábamos pues tienen muchísima experiencia en toros en vacas y en cabras y pocas en ganso y nos ha costado muchísimo sacar las primeras camadas de dos mil animales adelante la búsqueda de mercados para los huevos y la carne de ganso es uno de los retos en los que trabaja la empresa que además del sello ecológico también está certificada para la venta de productos halal un requisito imprescindible para llegar a los consumidores de religión musulmana de hecho de esas frías se está intentando exportar su carne a países como Arabia Saudí no queda otra solución o somos capaces de diversificar y buscar ese mercado o esto se muere el campo se muere nuevas ideas empresariales surgidas del empeño porque la agricultura y la ganadería andaluzas sigan siendo sectores con futuro pues así terminamos les damos como siempre las gracias por seguirnos y les animamos especialmente a que en estos días de fiesta si pueden entren de alguna manera en contacto con la naturaleza en nombre de todos los que hacemos tierra y mar muchas gracias por seguirnos y sean felices los que se muere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.